Amigos de toda Venezuela, bienvenidas, bienvenidas sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido venezolana de televisión. Hoy es jueves 8 de noviembre del año 2012, informaciones en el ámbito nacional, queremos destacar especialmente las palabras del presidente Hugo Chávez, hoy desde el Palacio de Miraflores, se refería no solamente a la entrega de viviendas como parte de la gran misión Vivienda Venezuela, datos importantes que divulgaba el mandatario nacional el día de hoy, sino que también hacía referencia a las elecciones en Estados Unidos, su primera declaración oficial sobre este tema, recordamos que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue reelecto el pasado martes y este es el pronunciamiento, tomándolo así, que ha hecho el mandatario nacional, dice que espera que el presidente Barack Obama se dedique a gobernar y no continúe con una política guerrerista contra los países del mundo, especialmente América Latina. Pero en materia de vivienda, y sobre eso les queremos hacer un comentario y destacarlo, el presidente Chávez decía que hay 412 mil viviendas en construcción a escala nacional, está previsto entregar por lo menos 80 mil en lo que resta del próximo año y el resto se entregará en el transcurso del año 2013, garantizó también la inversión que sea necesaria por lo menos 50 mil millones de bolívares para poder hacer frente a la responsabilidad de la construcción de viviendas. Entonces nosotros vamos a tener esta noche un contacto, a pesar de la distancia y gracias a la tecnología, con la gobernadora del Estado, Falcón, también candidata a la reelección en esta entidad, Estela Lugo. Cuando esté todo listo nos informan, nos dicen que está todo listo. Muy buenas noches, gobernadora. Estamos intentando preguntarle, usted está haciendo referencia a la recuperación del patrimonio histórico, patrimonio de la humanidad, tanto de la vela de Coro como de Falcón, de Coro. Quisiéramos preguntarle cuántas edificaciones están incluidas en esa declaratoria, cuántas han sido reconstruidas y en cuánto tiempo piense usted que se puede lograr la rehabilitación completa.